En el mensaje de hoy, la noche que del Cefat murió, el evangelista Jimmy Swaggart usa el libro del Antiguo Testamento de Daniel, capítulo 5, como base bíblica de su mensaje. En aquella misma hora, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Hoy quiero usar como tema, la noche que Belsasar murió. Tres cosas que quiero decir. Primero, si usted es alcohólico, uno de los tantos millones de alcohólicos en este país, y en todo el mundo en general, es una de esas personas. Es un ebrio. Ellos lo llaman alcohólico, dicen que es enfermo, pero es un ebrio. Cada momento, él trata de conseguir un trago. Para vivir, necesita tomarse un trago. Yo, nunca he probado el alcohol, nunca he probado cerveza, vino, whisky, ron, champán, nunca he probado nada de esa naturaleza. Durante toda mi niñez, nunca vi nada de eso en mi casa. Nunca vi a mi padre, madre, tomar un trago de bebidas alcohólicas. Nunca en mi vida. Más le voy a decir algo a usted, que está atado por el alcohol. No tengo ni una palabra de condenación para usted. Parece extraño, viniendo de este predicador. Quizá alguien que esté sentado en el cuarto de un hotel o en su casa, y gastó toda su fortuna en alcohol. Su familia vive en un infierno, como él allí, sentado, lo ha perdido todo. Está en tinieblas y sufre. Quizá con una cerveza en la mano, tal vez con una copa de whisky en su mano. Pero no tengo palabras de condenación. No voy a maltratarle o a herirle. No voy a denigrarle ni a decir una palabra grosera, sino diré que si está cansado del hedor, la suciedad, la atadura y tinieblas, si está cansado del infierno, de la pérdida, la soledad, de la pena y el dolor, hay un camino. Y ese es Jesús, listo para romper las cadenas y libertarle. En solo un momento su poder puede hacerlo. En solo un momento él puede librarle. No está enfermo, está en pecado. Y debe librarse de eso y solamente puede hacerlo en la cruz, donde derramó su sangre el unigénito Hijo del Dios Todopoderoso, y solo él puede librarle. Pecadores, pecadores, la sangre de Jesucristo es la que les librará, pues él salvó al más vil pecador cuando me salvó a mí. Si yo sé, si yo sé, que Jesús puede librar al pecador. Si yo sé, si yo sé, que su sangre limpia al más vil pecador. Mi segunda palabra es para los cristianos. Que toman vino con las comidas. O una cerveza ocasionalmente. Les recuerdo por si lo han olvidado que el alcohol ha roto más hogares, matado más gente, hecho más por dioceros, más niños hambrientos, comenzado más guerras, arruinado y desecho más hogares, y es causa de que más gente se haya perdido que cualquier otro factor sobre esta tierra. Y cuando un cristiano, un cristiano, toma un trago, está votando a favor de hogares desechos y de sueños sin realizarse. Él se declara a favor de todo el horror infernal que el alcoholismo ha causado a través de los siglos. Si toma un trago, estará diciendo que está a favor de todo lo que el mundo defiende y todo lo que el diablo defiende. Lo diré tan sencillo que un niño de dos años me entendería. ¿Cuál es la teología para el cristiano concerniente al alcohol? Yo se lo diré ahora mismo. No importa cuál sea su iglesia, no importa cómo se llame su grupo, no importa quién sea, la teología para el Hijo de Dios respecto al alcohol, en cualquier forma debe ser ni una gota, no probarlo nunca, ni tocarlo, si es salvo por la sangre de Jesús, se supone que debe ser un ejemplo de justicia y de rectitud. El mundo está ebrio y si ha habido un tiempo cuando los hijos de Dios deben defender la rectitud, es ahora mismo. mi tercera palabra es para los predicadores. muchos predicadores dicen no digo nada sobre eso detrás del púlpito porque la gente ya sabe que es malo, mi amigo es un pretexto. sea sincero, trata de proteger algunos feligreses. Pastores, no importa el costo, no importa el precio y no importa en qué denominación está, levántese frente a su congregación y ve a conocer su posición, hable con fuerza, sea conciso y claro, cuando los jóvenes escuchen de sus labios los estragos que causa el alcohol, ellos sabrán lo que la palabra de Dios dice. No ande con rodeos ni pretextos, no mienta si no tiene sentimientos fuertes contra el alcohol, mejor deje de estar en un púlpito y diga a su iglesia que no es un hombre de Dios que defiende la rectitud y la justicia. La Biblia dice en Proverbios 21 el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos quiera no es sabio. Algunos quizá dirán no diga eso predicador, Jesús convirtió el agua en vino. Bien, amigo, vaya a su llave, llene un vaso con agua, ora y cuando se convierta en vino, tómeselo. Hoy nuestro mundo está ebrio, Babilonia estaba ebria. El mundo está ebrio porque la iglesia ha fallado. Tercero, la Biblia dice que Belsasar mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Por qué Belsasar no dijo a sus sirvientes traigan los vasos de algún Dios de los sirios o los amonitas? ¿O acaso de los jergeseos o los egipcios o los del Dios de Moloc o Baal no dijo de esos dioses sino que él les dijo traigan los vasos que eran del templo en Jerusalén? ¿Por qué? Porque dentro del hombre toda la necedad, todo lo que ellos adoran, aún los agnósticos que dicen no hay Dios, a veces ellos mismos dicen sin pensar si Dios quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Aún el humanista secular dice que no hay Dios hace lo mismo. Es un pretexto, es solo una fachada. Muy dentro de ellos saben que si hay un Dios. Ellos saben que hay un Dios. Belsasar adoraba a su Dios. Belsasar adoraba a su Dios Nebo. Dentro de él sabía que el Dios de los israelitas era el Dios. Pero él blasfemó a propósito. El mundo está blasfemando hoy. ¿Me escuchan? Blasfemando. Los tribunales de justicia. El otro día en un tribunal tomaron una decisión que prácticamente permite a los homosexuales promover su estilo de vida en las escuelas. Un caso en Oklahoma no fue aprobada la decisión para prohibir que los homosexuales defiendan su estilo de vida por ser una violación a la enmienda de los derechos. Señores magistrados de la corte ¿qué hay de mis derechos también? El homosexual ya tiene la enmienda a los derechos pero tratan de darles más derechos de los que nosotros tenemos. Y en efecto nuestros jueces dicen al homosexual pueden abogar y solicitar aún imponer y animar la homosexualidad en las escuelas públicas y jueces es una desgracia horrible. yo pregunto a los señores jueces ¿por qué es que permiten al homosexual hacer alarde de su estilo de vida pervertido ante los niños en las escuelas públicas que son indefensos y no permiten a un cristiano pararse en el mismo lugar con una biblia y hablarles del amor de Dios y la gloria de Jesucristo ¿cuál es la razón? yo pregunto a los señores jueces de Jesucristo blasfemia 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 es porque las iglesias han caído no todas aún hay unas con buenos pastores pero no son muchas escúchenme una encuesta hecha hace poco reveló que casi la mitad de los consejeros pastorales dicen que el sexo antes del matrimonio no es inmoral a pesar de las enseñanzas contra tal práctica entre la religión tradicional dicen ellos G. Sidney Buchanan profesor de derecho en la universidad de Houston condujo una encuesta nacional entre 950 maestros de departamentos religiosos de colegios y universidades del directorio de cierta asociación en América de consejeros pastorales sorprendente como es Buchanan halló que del 51% que respondió a su encuesta casi la mitad y eran predicadores o maestros de religión casi la mitad piensan que la relación homosexual no es inmoral 16% piensan que el adulterio es permitido la gran mayoría de estos eran predicadores concentraron sus estudios en teología es su problema estudiaron la teología mas no estudiaron a Jesucristo Buchanan también comentó es obviamente una reacción más liberal que la reflejada en las declaraciones de las denominaciones más grandes este estudio reveló que el 91% de los que respondieron a la encuesta creen que la relación homosexual no debe ser regulada por el gobierno y 70% aprobaban que hombres homosexuales sean maestros de escuelas eran ministros el 32% no tenía objeción a matrimonios entre el mismo sexo y cerca del mismo número de consejeros y maestros que respondieron al cuestionario sus afiliaciones religiosas están categorizadas de la manera siguiente católicos romanos 18% metodistas 15% bautistas 13% presbiterianos 11% iglesias de cristo 9% luteranos 8% y episcopales 5% dios me ha dicho decir yo soy cristiano ya eso no significa nada voy a la iglesia ya no quiere decir nada mejor es que se fije muy bien a la iglesia que asiste y a lo que se enseña y predica en ese púlpito me senté en la plataforma de una universidad donde se efectuaba un debate el gobernador de un estado y gracias a dios un amigo estaba también allí a mi lado y un distinguido científico médico defendiendo el aborto autor de varios libros sobre eso le dije ya es tarde este este es el libro sobre eso este dice no matarás oh y la señora que estaba defendiendo el caso ante el tribunal supremo en cierto caso estaba también allí su argumento fue este es sorprendente como la gente justifica sus malas acciones y dijo la forma en que aumentan las poblaciones del mundo es alarmante y deberían hallar la forma para disminuir los nacimientos y yo le dije supongo que el asesinato es esa forma pero escuchen ese argumento es muy absurdo diré porque las naciones del mundo que miramos y decimos tienen muchos nacimientos la gente no es el problema tampoco son los bebés el pecado es el problema en la nación y en el mundo lo que voy a decir quizás sorprenda a algunos más es la verdad no le agrade al moderador sentado a mi lado recién escribió un libro sobre el tema y paledició cuando hablé sabía que era la verdad si el aborto continúa el curso presente en el mundo y si Jesús tarda y las naciones del mundo no hacen algo para evitar este suicidio la composición del mundo en cien años será increíble nosotros mismos literalmente nos destruiremos el crecimiento de la población en los Estados Unidos ahora es casi cero en Alemania Occidental el crecimiento es negativo dicen que ellos si continúan con el mismo rumbo dentro de cien años no existirá Alemania Occidental la única cosa que quedará en el mundo son aquellas personas que no pueden sostenerse a sí mismos y sin dirección estando en Centroamérica mirando a una civilización antigua y las pirámides que ellos construyeron y los científicos y arqueólogos y la gente con conocimiento no saben que le sucedió a ellos piensan que entre ellos mismos se sacrificaron y hoy hacemos la misma cosa y se llama aborto lo que he dicho es difícil y duro decir si se va contra este libro solo queda la muerte y el mundo como Babilonia hoy blasfema y por último Babilonia adoraba dioses falsos el mundo hoy adora dioses falsos humanismo secular dinero oro plata deporte es nuestro interés y esta es placer nos llegó esta carta la señora dice en agosto del 81 temprano en la mañana desperté en el sofá con el sonido retumbante de un estéreo monstruoso que había tocado toda la noche mientras yo y muchos otros nos habíamos drogado con marihuana alcohol y otras cosas y la muerte para mí en aquel momento me hubiese parecido alivio a la agonía y confusión en que estaba encendí un cigarrillo y me senté para intentar concentrarme en lo que me rodeaba basura colillas de cigarrillos agujas discos y había ropa por todo el piso y trataba de alcanzar algo para tomar de lo que había quedado cuando noté que el televisor estaba encendido con dolor continuó diciendo caminé hacia el estéreo para apagarlo y luego fui al televisor para subir su volumen unos comerciales antes y luego empezó su programa yo lo iba a pagar mas algo me dijo míralo y yo así lo hice nadie podía verme así que no se burlaron ella dice no recuerdo el título del mensaje mas recuerdo que estuve allí conmovida hasta que terminó yo lloraba y luchaba conmigo misma y el diablo sobre hacer un altar allí frente al televisor miré a mi vida había perdido mi trabajo en una posición respaldada por dinero de la mafia era solo una fachada para vender drogas realmente allí cambiaban el dinero los traficantes de drogas una hora después que usted terminó aún estaba yo ahí pensando finalmente comprendí que no podía hacerlo sola tenía que volverme alguien más grande que yo al año siguiente después que muchos amigos habían muerto después de muchas libras de marihuana y otras drogas y la oportunidad de un buen trabajo y con las esperanzas truncadas fui a la casa de un buen amigo y allí con sus padres oré arrepentida y me di cuenta de que Jesús me estaba esperando este amigo era el que antes me vendía drogas ahora era salvo Jesús estaba en su corazón y él me dio a la salvación la madre de mi amigo también experimentó la salvación por su programa fueron salvos uno de los días más grandes de mi vida fue cuando recibí el libro hay un nombre nuevo escrito en gloria y mío es me di cuenta Jimmy Swaggart de que Jesús me esperaba vamos a orar inclinen sus rostros por favor padre celestial hemos ministrado estas palabras cuantos que están mirando cuantos están perdidos algunos se están desviando más el Espíritu Santo les está diciendo que vuelvan al hogar saben que hay un Dios todo el mundo sabe que hay un Dios y un día estarán frente a él con el rostro inclinado y los ojos cerrados necesito que miles que están aquí y están llenos del Espíritu Santo necesito que crean a Dios conmigo que una gran convicción sacuda este lugar amigo todo finalizará pronto me están oyendo todo está por terminar el fin se acerca el sol se está poniendo y no alumbrará este mundo que se ha olvidado por completo de Dios el armagedón se acerca el Espíritu del Anticristo ya está aquí Dios dice a su pueblo prepárense pronto entre en la larga ya las tinieblas y el día del juicio viene y mientras miles y miles están orando en este coliseo por los que están aquí también oren por los millones que nos están viendo por la televisión mientras esta invitación se extiende por todo el mundo cuantos ahora quieren decir Jimmy Swagger yo no vivo bien muy dentro de mi sé que necesito de su ayuda la ayuda de Dios y puedo sentir que él me está hablando ahora mismo quiere orar por mí muchas gracias quiero que todos en este lugar se pongan de pie por favor oar por oar 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 lo oar oar